La caída de un árbol no se puede prever, así dijo el general Oscar David Lozano Águila, director general de la empresa de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Tren Maya S.A. de C.V., ante la muerte de dos trabajadores y cuatro lesionados en las obras que se realizan en el Aeropuerto Internacional de Chetumal. Luego del accidente, los trabajos en ese tramo del Tren Maya fueron suspendidos pero nuevamente se normalizaron las labores una vez que la autoridad judicial realizó las diligencias de ley. En ese sentido, Lozano Águila dijo que llevan un avance importante y que iniciarán sus operaciones en el mes de diciembre como está programado. Todo va conforme al programa. Acabamos de estar con el presidente, ustedes lo saben, y creo que el avance va bien. Saben que en general todo el proyecto va avanzando y el 1 de diciembre vamos a iniciar operaciones. Como se sabe, a causa de los vientos generados por la tromba que se registró ayer miércoles en Chetumal, un árbol cayó sobre los obreros, causando la muerte de dos trabajadores y dejando gravemente heridos a otros cuatro. Y al respecto, esto fue lo que dijo el director de la empresa Tren Maya S.A.D.C.B. No estoy enterado de esa situación. Pregúntele en el tramo, ellos seguramente que sí saben. ¿Alguna medida? Todas las obras, todas las obras, pregúntenselo de las obras, cumplen con la especificación de seguridad. ¿Cómo puedes prever tú que se caiga un árbol? ¿Tú lo puedes prever? Para Notivisión, Rosy Dorado.